Hola niños, vamos a hacer la última de las cinco vocales aquí en la libreta del español. Tú tienes tu libreta, tu lápiz y los cinco colores que vamos a usar. A ver, aquí vamos y vamos a empezar, vamos a empezar así. Kinders, if it's too tricky to make these lines, don't you worry, you can just use the blue lines. But I'm doing this so you can see, yo lo hago para que ustedes puedan ver. A ver, U, y para ponerle fin, la E de estrella. A ver, E de estrella empieza con una línea que va para abajo, aquí en la línea de arriba, para abajo, eso. Y luego, segundo, una línea que va directamente aquí, para este lado, así. Tercero, ahí vamos. Y cuarto, así, la E, E, E de estrella, eso. Y para la E minúscula, es un poquito, este, es un poquito tramposa esa letra. Así que aquí, entre las dos, a ver, aquí hay un punto. Puede empezar con una línea. Es un poquito tramposa, pero sí podemos hacerlo. Así, una curva. Ese, de verdad, es la vocal más difícil para escribir, pero, pues, podemos practicar. Y si necesitas que tu mami o tu papi, o tu, bueno, tu adulto que ahí esté, use un plumón para guiarte. O si lo necesitas hacer más grande, está bien. A ver, pues yo voy a empezar con la E en rojo. E. Ahora, anaranjado. Ahora, amarillo. Verde. Ahora azul. Para la minúscula, muy despacito, lo voy a hacer very slowly, porque sí es muy difícil. Puede ser muy difícil para empezar. If you haven't made a lot of letra E before, it might be tricky. A ver, vamos con la E, E, E de elefante. Aquí. E, E, E. Elefante. E, E, E. Elefante. Para ponerle fin, el morado. E, E, E. Elefante. Muy bien. Así que, aquí tenemos la O de oso, la A de avión, la I de imán, la U de uvas y la E de estrella. Muy bien, niños. Vamos a acabarlo ahí. Muy bien. Ya nosotros los tenemos. A ver. Y, E, 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 E